Está bien, guárdalo. Adiós. ¡Corre, corre! ¡Raseya! ¡Que no escapen! ¡Prensa Internacional! Albert, Albert Morell. ¡Prensa Internacional! ¡Viscredencial! Estamos hartos de ti, Morell. ¡Inca! ¡Piedad! ¡Prensa Internacional! 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 Bueno, Dios. Ocurrió a las 6 de la mañana. A continuación, un informe especial de John Carver, nuestro corresponsal en Europa. Aunque las circunstancias que rodean la muerte de Albert Morell indican que el motivo fue el robo, hay quienes creen que la muerte de uno de los más prestigiados periodistas europeos fue un asesinato planeado. Morell estaba preparando una serie de 6 capítulos sobre los militares y su influencia en el gobierno. A pesar de que la opinión pública insiste en relacionar los hechos con el ejército, el mayor Emil Keller, comandante regional, se ha negado a concedernos una entrevista. Ahora, pensamos que el mayor Keller tiene una responsabilidad para con el público y debe hacer todo lo posible por ayudar a resolver este terrible crimen. ¿Hola? ¿Quién crees? ¡John! ¡Ay, cómo te extraño! Estás pasando en el noticiero. Linda, casi no logro escucharte. Habla más fuerte. Te estoy viendo ahora. Te felicito. ¿Cómo estás, cariño? Sin novedad. Me haces mucha falta. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¡Ay, que tengo una sorpresa para ti! ¿Vas a venir? Claro. Pasado mañana. Así estaremos juntos dos semanas antes de mi show en Europa. Cariño, eso es estupendo. Pediré que nos lleven la comida a la habitación. No habides la champaña. Y los hostiones. Y yo me encanto de lo demás. Maravilloso. Adiós, mi amor. ¿Y qué novedades hay? ¿Está todo bien? Ya la tenemos. ¿En serio? ¡John! ¡Hola! Nos veré arriba. Bien. Sí. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Vi tu programa. ¿Te gustó? Sí, felicitaciones. Gracias. Y fue solo al principio. Espera a que veas el resto. John, no soy una alarmista. Pero ten mucho cuidado. No estamos en Estados Unidos. Tengo una responsabilidad con el público televidente. Y presentaré el reportaje lo más completo posible. En este país los militares son muy poderosos. Ten mucho cuidado. No quiero que termines como Morel. Además, me agrada mucho verte por aquí. ¿Susan? Inspector Benedict. Qué sorpresa encontrarlo aquí. Aunque debo admitir que de usted lo espero todo. Le presento al señor Carver. El inspector Benedict. Señor Carver. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Es usted un hombre valiente? O simplemente desconoce las condiciones de nuestro país? No, solo cumplo con mi trabajo. John, disculpa, debemos irnos. ¿Susan, almorzamos uno de estos días? ¿Cuántos gustes? Susan, el estudio está listo. Fue un placer. Inspector, es la primera vez que lo veo en el estudio. ¿Por qué? Es que me interesa saber todo lo que pasa en mi distrito. Y todo lo anota en su misteriosa libreta, ¿verdad? Esta es mi memoria, Susan. Usted tiene memoria de elefante, inspector. Es un halago, pero si lo logro es debido a esto. Estaré lista en un minuto. ¿Quiere oír mi reportaje? ¿Cuál es el tema? Sobre la economía. Oh, no, gracias. No, bueno. Escucho tantas quejas sobre la pobreza. Pero estamos en contacto. Adiós, inspector. Adiós, Susan. Aquí tiene su pasaporte. Muchas gracias. Merci beaucoup. Señor Carver, tengo un mensaje para usted. Gracias. Qué buena suerte. Es de la novia de Albert Morel. Dice que tiene cierta información. Quiere que nos veamos a las 12 en casa de Groder. Faltan 10 minutos. Mark, ¿tú he listo el autobús? Claro. Perdone, ¿podría hacerme un favor? Con mucho gusto. Mi esposa llegará a la una de los Estados Unidos en el vuelo 300 y no puedo ir por ella. ¿Quiere encargarse de que le entreguen un auto rentado en el aeropuerto? ¿Cómo no? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nombre? Cristina Salvelli Carver ¿Italiana? Sí, porque nací en Roma Pero ahora soy ciudadana americana Gracias ¿Nombre? Salomón Leiter Oiga Señora Carver Su esposo alquiló un auto para usted Tuvo un compromiso imprevisto Y no pudo venir al aeropuerto Ya tengo su equipaje Pase aquí, por favor Le daré las llaves del auto Gracias Que tenga buen viaje John, tampoco está en casa Ya tenemos aquí una hora ¿Crees que hubo un malentendido? No lo sé Ve si puedes encontrar un teléfono Llama al hotel Tal vez haya algún mensaje Bien Bien ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¿Por qué? Habló el mayor Keller y dejó un mensaje. Te concede la entrevista mañana temprano. ¿Lo ves? Te lo dije. Es el poder de la prensa. ¿Qué pasa con la chica? Ni una palabra. Debió cambiar de opinión. Ojalá no le haya ocurrido nada. Bien, regresemos al hotel. ¡Felicitaciones! 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 ¡Estúpido! 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 Señor, perdónenme mi teléfono. Tuve un accidente. No, no, no tenemos teléfono. ¿No? ¿Hay un teléfono cerca de aquí? Sí, en la oficina postal. ¿Dónde está? No muy lejos. ¡Qué bueno! Como seis kilómetros de aquí. Señor, mi auto patino y está en el lodo. Y no logro sacarlo. Ah, eso pasa mucho durante la estación de lluvias, pero no hay problema. La grúa lo sacará de allí. ¿Estará aquí mañana? No puedo esperar hasta mañana. ¿Qué? Hay que arreglarlo esta noche. Ah, entonces espere ahí a que la lleve a alguien. Pida que la lleven a Cardón. ¿A alguien? Sí. Pero mi auto está diluviendo. Perdón, no puedo hacer nada. Perdón, tengo un cliente. Necesito sacar mi auto. No, yo. Qué espantosa noche. Sí. Veo que está en problemas. Permítame presentarme. Soy Mijaíl Kostik. Vivo en Cardón. ¿Puedo ayudarla? Mi automóvil se atascó. Venía a un ciclista y como frené bruscamente para no golpearlo. Calle era una cuneta. Traté de sacarlo del lodo, pero no lo logré. Lo siento mucho, pero no traigo cuerda para sacarla. Tiene que haber algo que se pueda hacer. Al menos no seguirse mojando. Hay un buen mecánico en Cardón, que es un verdadero experto en estos problemas. Entonces podría llevarme a Cardón. No quisiera molestarlo. Haré lo que usted quiera, pero sería más conveniente si me acompaña a mi casa. Ahí puede usar el teléfono y tomar una taza de té para entrar en calor. Mi esposa está muy sola. Le encantará charlar con usted. Ay, gracias, muy amable. Así que usted es de California. Mi esposa nació en Flagstaff, Arizona. Y nos conocimos en Washington cuando yo era miembro del cuerpo diplomático. Le encantará conocerla. Ah. Está en su casa. Gracias. Quítese el abrigo. Por favor, no se asuste con esas armas. Son solo para cazar. Nunca he sido muy aficionada a las armas. No se preocupe, querida. He dejado de cazar. De cazar animales. He cambiado los gozos de la cacería. Por la calma del hogar. Por aquí, por favor. Siéntase como si estuviera en su casa. Volveré en un momento. Muy amable. Gracias. 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 Perdone, pero mi esposa tiene un fuerte dolor de cabeza. Oh. Señora, sus zapatos están mojados y enlodados. Puede ponerse estos. Están secos. Cruzando ese pasillo, encontraré el baño, si quiere utilizarlo. Ahora vuelvo con el té. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 La belleza. Ambas cosas se combinan y complementan una a la otra, ¿no lo cree? Podría usar su teléfono. No se moleste, la comunicaré. ¿A dónde quiere llamar? Al Hotel Majestic en Minsk. 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 Está llamando. ¿Hotel Majestic? Eh, hola, eh, quisiera hablar con, eh... Carver, John Carver. El señor John Carver. Sí. ¿Puede esperar un momento, por favor? Oh, ha salido. Dile al señor Carver que le llaman por teléfono. ¿Podría dejarle un mensaje? Sí, ¿podría dejarle un mensaje? Dígale que la señora Carver estuvo involucrada en un muy ligero accidente de automóvil. Y que afortunadamente está bien, pero que tendrá un retraso y que llame al teléfono 380-168. Gracias. Le darán el mensaje. Y no tiene por qué... no tiene por qué preocuparse. Gracias. Gracias. ¿Hola? 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 Nada. ¿Hola? Venga y tome asiento. Aquí. Las mujeres americanas son un misterio. Parecen tan inocentes, tan puras. ¿Qué te refiere? Usted lo sabe. Lo fingen muy bien. Y aún así... ¿Cómo decirlo? Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted... Ya sé que está casada, pero sí, digamos, si yo me... Si me encontré atractivo, irresistible, no tendría inconveniente de hacerme el amor, aunque sea una mujer casada. ¿Pero cómo se atreve? No tiene por qué tratar de ocultar su vida secreta. La conozco muy bien. Usted no sabe nada sobre mí. Y no me gusta esta conversación. Vamos, linda. Debes ser sincera. Las mujeres regalan su cuerpo como instrumento para el placer. Quisiera ir al pueblo ahora mismo. Ahí esperaré al mecánico. Siéntate. ¡Siéntate! No me interrumpas. Suélteme. Déjame terminar. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Tu cuerpo. ¿Cuántos hombres lo han disfrutado antes de vivir con tu esposo? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? ¿Eso a usted no le importa? Dame cuántos hombres has tenido después de casada. ¿Cientos? ¿Miles? ¡Suélteme! ¿Te gustaría que disfrutáramos juntos del placer de la carne? Déjame gozar tu cuerpo. Lo necesito. El exquisito placer. ¡Aquilo! 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 ¡Señor Acoustic! ¡No hay tal, señor Acoustic! ¡Suélteme! ¡Joder! ¡Aquilo! ¡Suélteme! ¡Señor Acoustic! ¡Heh! ¡Nosy! ¡Adéjame! ¡Señor Acoustic! ¡Señor Acoustic! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. John, no, 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 no Muy intensa la lluvia. Debiste haber llamado, diciendo qué ocurría. Lo intenté. Mi vida lo intenté. Bueno, ya estás aquí. Adiós, gracias. ¿Recuerdas a Mark? Claro. ¿Cómo estás, Mark? Bien, ahora que ya llegó. John estaba muy preocupado. El inspector Benedict, mi esposa Cristina. Un placer conocerla, señora. Mucho gusto. John, no podemos seguir estacionados afuera del hotel. Además, estamos retrasados. Sí, tengo una entrevista. ¿Quieres que la cancele? No. Estaré bien. ¿Quieres acompañarme? No. Estoy cansada. Después nos veremos. Con permiso. Cariño. Te amo. Yo también. Bien, ve a la habitación, toma un baño caliente, descansa. Yo lo veré cuanto antes. Se lo regresaré en un momento. ¿Puedo acompañarlos? Estas huellas fueron hechas por el auto militar cuando pasaron por Kostic. Esas no son nuestras. Tómales fotografías. Y por lo tanto, debe cooperar con nosotros, inspector. ¿Qué es lo que pasa? Kostic ha desaparecido. Pero, tememos que esté muerto. ¿Cuándo sucedió eso? Hoy. El coronel Kostic nunca ha llegado tarde a una cita. Eso no indica necesariamente que... El general dice que es un asunto de extrema importancia. No se trata de un simple campesino, sino de un héroe de la guerra. Supongo que usted conducirá su propia investigación. Sí. Y esperamos un informe completo suyo. ¿Han encontrado alguna pista? Ninguna. Por eso es importante su colaboración. Entiendo. Probando, probando. Uno, dos, tres. Mayor Keller, algunos críticos aseguran que los militares han ganado demasiado poder y que ejercen influencias en áreas alejadas de su jurisdicción. Esos que se dicen críticos son anarquistas. Si la nación quedara ahora en sus manos, estaríamos en un estado de revuelta, de revolución, contra revolución. Otra interrogante que continúa sin respuesta es el por qué alguno de esos llamados críticos, el último fue Albert Morel, mueren en forma extraña. ¿Tiene usted algún comentario al respecto? El ejército no tiene nada que ver. ¿Ya vio al médico forense? Lo hicimos. Pero desapareció cualquier rastro del cadáver. Otra pregunta, mayor. Varios testigos aseguran que unos soldados estuvieron presentes cuando la muerte de Morel. ¿Y por qué es que cada vez que un reportero o comentarista investiga al ejército, se enfrenta a problemas? Lo que es más, ¿por qué la novia de Albert Morel, el Svjeta Moschinska, desapareció de pronto? ¿Todas son coincidencias? ¡Es demasiado! ¡Deténganlo! ¡Un momento! Esta es una afrenta personal que no toleraré. Tuvimos la cortesía de concederle una entrevista y maliciosamente me incrimina en frente de las cámaras. Lo consideramos un elemento subversivo. Veré que a personas como usted no se les permita la entrada. ¡Suéltenlos! ¿Señora Carver? ¿Sí? Soy Benedict. Nos vimos antes en el vestíbulo. Sí, lo recuerdo. ¿Podemos pasar? Claro. Mi ayudante Joseph. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Por favor, tome asiento. Oh, no, gracias. Solo estaremos un minuto. ¿Puedo ofrecerles café? Oh, no, no, gracias. ¿El auto Mercedes que está afuera es el que usted usa? Bueno, sí, es posible. ¿Su matrícula es WMVD 670? No recuerdo números de autos rentados. No, 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 claro que no. Solo que soy curioso. Mi profesión ha hecho que sea muy curioso. Es un hábito muy malo. ¿Alguna otra cosa? Sí, no recuerdo bien si le pregunté cuándo pasó usted por Cardón. Nunca dije que estuve en Cardón. Es cierto, no lo hizo, pero como está aquí, supuse que había cruzado Cardón y me preguntaba si había sido anoche o esta mañana. Hola, cariño. Hola. Inspector, ¿qué está haciendo aquí? Estaba revisando el auto rentado de su esposa, señor Carver. Solo rutina. Parece que anoche hubo un accidente en el camino a Cardón. Nada serio, no se preocupen. Gracias, señora Carver. Lamento la inconveniencia. Con permiso. Linda, ¿qué ocurre? Quieren atroparme. ¿Pero quién? La policía, John. ¿Por qué? ¿Te detuviste antes a robar un banco? No, eso no. Yo... asesiné un hombre. Espero que haya sido tu agente. Por favor, John. ¿Hablas en serio? Escucha, cariño. Lo que haya pasado lo arreglaremos. No, no podemos. Esto no es algo que podamos arreglar. Asesiné a un hombre... anoche... ayer... no quise matarlo, pero... pero lo hice. Y Benedict lo sabe. Cris, es mejor que me digas todo lo que pasó. Todo. Todo. Aquí no hay nada, señor. Sí, ya veo. No hay duda de que es un caso de defensa propia. Es evidente. Lo único que hiciste mal fue arrojar el cuerpo al pozo y... Y borrar todo rastro de que estuve ahí. Y quitar todo rastro de que estuviste ahí, pero... estabas en shock. Se puede explicar. Es que no estamos hablando de un país normal. Tú sabes que soy inocente, pero nadie más aquí va a creer mi historia. Y entre más días paso aquí, más me convenzo de que tengo razón. Sí, tienes razón. Una mujer americana contro un héroe de la guerra. Pero aún no encuentran el cuerpo y sin el cadáver solo es una persona desaparecida. Y no te han relacionado con eso. Así que actúa con naturalidad como si nada pasara. ¿Qué tan buena actor serías si estuvieras en mi lugar? Cariño, te amo. En esto no estás sola. No importa lo que pase, estoy contigo. ¿Y si me descubren? ¿Irás a la cárcel conmigo? Linda. Perdóname, John. Es que tengo tanto miedo que... Yo también te amo. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Llevarte al aeropuerto. ¿Qué? Iremos al hotel por tu pasaporte. Olvida el equipaje. Te subiré en el primer avión que salga. No importa dónde vaya. Lo que interesa es que salgas de aquí y no habrá nada que temer. ¿Y qué pasará contigo? Yo te seguiré en un par de días. John, John. John, te he estado buscando. Tengo que hablar contigo. Hola. Soy Susan Nobel. Es Susan. Esta es mi esposa Cristina. Cristina, ella es Susan. Veo que son buenos amigos. Sí, bueno... No. Más bien somos amigos, pero nada de... Usted sabe, amigos. Nunca pensé que usted y John fueran... Ay, sí lo pensé. En realidad no es culpa mía. Lo he perseguido desde que llegó aquí. Desgraciadamente es de los que practican la fidelidad. Lo sé. Se supone que es un conquistador, pero en realidad es un esposo fiel. De esos anticuados. Hay hombres que son así. Nunca serán perfectos. Nunca. Si quieren, me escondo en un rincón. John, Benedict y alguno de sus hombres han estado aquí todo el día... ...haciendo preguntas sobre los dos. Especialmente sobre Cristina. ¿Por qué estará haciendo eso? El asunto es muy grave para perder el tiempo. Vine a advertírtelo. Tal vez creas que Benedict es un bueno para nada, pero te equivocas. Es listo como un zorro y sabe más de lo que crees. No tenemos nada que ocultar. Si quieren que los ayude en algo... Lo sé. Gracias. Quisiera el pasaporte de mi esposa. Lo siento, señor. Pero el pasaporte fue recogido por las autoridades. Quisiera el pasaporte. Quisiera el pasaporte. Quisiera el pasaporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mina! Muchas cosas han pasado. Sin duda lo felicitará el mayor. Gracias. Me alegra que hayamos podido solucionar el caso. Encontramos al asesino más rápido de lo que pensé. Es algo extraño tener al asesino y no a la víctima. Sabemos que Kostic está muerto. El hombre confesó. Es solo cuestión de tiempo encontrar el cadáver. ¿Podría decirme el nombre del asesino? Oryk Perek. Un camionero. Al menos eso dice ser. ¿Quiere verlo, inspector? Por supuesto. Ahí está. ¿Pero qué le pasó? Resbaló y se golpeó. Pero antes firmó una confesión. Parece que era como pensamos. Un revolucionario. Un asesino a sueldo. Y es responsable de otros actos terroristas. Un revolucionario. Ya veo. Esto le valdrá una condecoración. Al principio no admitió nada. Pero eventualmente prefirió decir la verdad. Confesó que hay una mujer involucrada. Ha hecho una labor estupenda, mayor. Ahora encontraremos a la mujer. ¿Cuento con su ayuda? Cuente con ella. Y si no hay otra cosa, quisiera llevármelo ahora. ¿Llevárselo a dónde? Este asunto ya no pertenece al ejército mayor. Desde hoy deberá estar en custodia de la autoridad civil que yo represento. Lo siento, inspector. Eso no es posible. Es un asunto militar. Oh. ¿Quién es ella? Una simple prostituta. Murió de sobredosis. Lo supongo. Es lo que ocurre con las de su clase. Sí, seguro. John, conozco a ese hombre. ¿Qué es lo que dice? Que es un chofer de camión. Estuvo involucrado en la desaparición de Kostik. Tienen noticias confidenciales. El coronel Kostik se supone que murió. Pero el cuerpo aún no ha sido encontrado. Y termina con que el camionero cometió suicidio. John, ese es el hombre que estuvo en casa de Kostik. ¿No es verdad que se suicidó? Lo mataron. El señor y la señora Carver. ¡Qué sorpresa! Me detuve a almorzar, pero no me agrada la idea de comer solo. Acompáñenos. Gracias. Muy amable. Como demasiado cuando lo hago solo. Mi esposa, que Dios guarde su alma, solía decir que comer solo es malo para la digestión. Y agregaba que, como el amor, es mejor si se comparte con alguien. Me parece una coincidencia encontrarlos esta mañana. Tengo unas cuantas preguntas que quisiera hacerles. Bien, parece que este hombre de Cardón, el coronel Kostik, ha desaparecido. ¿Voyó hablar de él? No. Bueno, no es en realidad nada serio, solo que varias personas de Cardón dicen que vieron en el pueblo a una norteamericana la noche en que desapareció Kostik. Y como una coincidencia, iba conduciendo un Mercedes gris igual al suyo. ¿Puedo ordenar? Eh, mesero. ¿Diga? Un platillo de carnes frías, por favor. Sí, señor. Lo que quiero decir es que... Estoy muy celosa. Lo invitan a almorzar a él, y no a mí. Susan, tengo varias cosas que debo hablar con ellos en privado. Ni lo sueñe. Estas personas son mis amigos, y no voy a dejarlos a la merced de... un viejo zorro como usted. Pues en realidad no sé de qué debas protegerlos. Solo les contaba una historia, es todo. Inspector, nunca es más peligroso que cuando cuenta una de sus historias. Imaginen por un momento a una mujer viajando por un país extraño. Viaja sola en automóvil, y este sufre un desperfecto. Imaginen entonces que alivio cuando un extraño se detiene y le ofrece ayuda. El extraño es culto, distinguido, de edad madura, un caballero. Naturalmente acepta su ayuda. Y a través de varias circunstancias, de pronto la joven se encuentra con... el cadáver de ese hombre. Ella está en shock. No puede razonar con propiedad, y teme las consecuencias de lo que le puede pasar a una forastera en un país tan especial. Así que toma la solución en sus manos. Y se libre del cadáver. Luego borró todas las evidencias de que estuvo en su casa. Señora Carver, lo siento, ¿la he molestado? Por supuesto que sí. Conducir un Mercedes Gris no me convierte en asesina. Y si no le molesta, me voy a mi habitación. Señora, hablé con él antes de que se suicidara. Quisiera poder ayudarla. Nos ahorraría muchos problemas si nos dice todo lo que pasó desde el momento en que conoció a Kostik hasta... Nunca ha dicho que vio a Kostik. Me lo dijo el camionero. No contestaremos nada hasta que venga el cónsul americano. Solo trato de ayudarlos. Habría sido mejor si hubieran cooperado. Como sea, voy a aclarar este caso y rueguen por que lo haga antes que Keller. ¿No va a arrestarla? Antes necesito el cadáver. Podemos pasar años buscándolo. Ella nos guiará a él. No creo que ella piense hacerlo. Están lo bastante asustados. Harán algo drástico. Solo hay que seguirlos. No, gracias. No creo que tengamos otra salida. No quiero volver allá. No quiero. Tú fuiste el que dijo que lo único que había que hacer era sentarnos a esperar. Tan solo eso. ¿Ya lo olvidaste? Eso fue antes de que Benedict hablara con el camionero. Ahora me doy cuenta de que está cerrando el círculo. Además nos quitaron los pasaportes. Insisto en que debemos notificar al consulado. El consulado no puede ayudarnos. Cristina, irán de nuevo a buscar en la casa palmo a palmo. Tarde o temprano bajarán al pozo y descubrirán el cuerpo. Tenemos que ir allá antes que ellos. ¿Y luego? ¿Qué haremos con él? ¿Esconderlo aquí con nosotros? Lo sepultaremos lejos de ahí. En algún sitio alejado de la casa para que no lo descubran. Lo importante es sacarlo del pozo porque muy pronto irán a buscarlo ahí. No. Jefe, despierte. Es el botones. Despierte, es Mark. Es Mark. Agáchese. No. No. Jefe, son ellos. John y su esposa. Te aseguro. Te aseguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde van? ¡Qué extraño! Ese no es el camino. El pueblo está para allá. Solo tienen un auto, ¿no? ¡Gracias! Señora Carver. ¡Susan! Voy a enviarte a prisión hasta que salgas hecha una anciana. ¿Por exceso de velocidad? No te hagas la tonta. Dígame, ¿cuáles van a ser los cargos? Interferir en la investigación de la policía. ¡Cristina me prestó el auto! ¡Susan, por favor! Ya tengo bastantes problemas con una persona que trata de probar que es inocente. Es muy serio el que te entrometas en este asunto. ¡Pueden darte doce años! Me llevaré a estos dos. Pero... Uno de ustedes conduzca el auto y síganos. ¡Un momento! Odio que me tomen el pelo. Los Carver están en casa de Kostic, por supuesto. ¡Inspector, espere! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¿No podemos ir más rápido? Sí, señor. Pero puede ser peligroso. Hay otras cosas que son más peligrosas. ¡Vamos, deprisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oíste eso? Sí. ¿Qué es eso? No lo sé. Algo se mueve en la cajuela. ¿Puede estar vivo? ¿Qué es lo que pasa? Hubo un accidente. Murió un hombre. Se arreglará pronto. ¿Quiere por favor abrir la cajuela? ¿Por qué? Que la abra. ¡Muérate! 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 Agáñate, agáñate, agáñate. ¡Muérate! 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 ¡Gracias! ¿Qué les pasa, idiotas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿John? Se terminó la fiesta. El camionero la describió bien. Yo no tenía la menor duda de que era usted. El bastardo trató de matarla. No lo entiende. Ella lo que hizo fue proteger su vida. El coronel Kostik era un hombre brillante y un gran soldado. No habría hecho daño a una mujer. No es justo que haga esto. Somos ciudadanos americanos. Tenemos derecho a un juicio. Tendrán oportunidad de escapar. Mis soldados no dispararán sus armas hasta que ustedes corran. El coronel Kostik será vengado. ¡Soldados! Esperen aquí. ¡Apunten! ¡Basta de tonterías, mayor! Ha hecho mucho del trabajo, pero ahora queda a mi cargo. Estos dos están arrestados. No intervenga, Benedict. Kostik era un héroe y su muerte es nuestra responsabilidad, no suya. ¡Apártese de inmediato! Lo siento, mayor, pero insisto en que este caso debe ser tratado con toda justicia. ¡Dije que no! ¡Un momento! Al menos debemos ver el cuerpo. Antes de que nos mate, mayor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué cosa? ¿Tiene bastantes pruebas? Claro que sí. Las pruebas están en ese saco. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál? Este no es Kostik. No me venga con uno de sus trucos. ¡Mire! ¡Una mujer, una mujer! ¡Avisen cuando lleguen al fondo! ¡Busquen por todos lados! ¡Busquen por todos lados! Tres mujeres. Una de ellas pude haber sido yo. El coronel Kostik no era lo que aparentaba, mayor. Bueno, haremos una investigación muy minuciosa. Me alegra que lo entienda. ¿Encontraron algo más? ¡Busquen por todos lados! Kostik. Lo encontramos. Es él. Señora Carver, siento que haya tenido que pasar por todo esto. No hay razón de que esté aquí. Si quiere volver a su hotel, puede hacerlo. Sí. Creo que es lo mejor. Lo entiendo. Mayor Keller, quisiera preguntarle... Mañana daremos a conocer una declaración oficial. En los últimos tres años, varias mujeres han desaparecido cerca de Cardón. Una era americana y dos francesas, turistas. El coronel fue mi primer sospechoso, pero no podía probar nada hasta que usted llegó. Es una mujer muy valiente, señora Carver, y afortunada. No me considero valiente, inspector. Señor, solo traté de salvar mi vida. Indudablemente ha salvado la vida de muchas mujeres que iban a pasar por Cardón. ¿Qué habría ocurrido si usted no me descubre? No podría contestar su pregunta, señora Carver. Usted hizo un estupendo trabajo al limpiar la casa, pero colgó en la pared el emblema favorito de Kostik, el emblema de cacería. Él siempre lo tenía colgado sobre la entrada, no sobre el agujero de bala que yo descubrí. Sí, y el marco del cuadro tenía huellas dactilares que correspondían a las de su pasaporte. Usted fue el que los tomó. Tenía que serlo. Y, además, el muchacho de la bicicleta y el encargado de la gasolinería me dijeron lo que había ocurrido. Aún así, no tenía pruebas concluyentes sobre usted, por lo tanto tuve que ser paciente y simplemente seguirla. ¿Sabe una cosa? No sé si invitarle una copa o darle de balazos. No, no, estamos a mano. Hasta luego, inspector. Gracias. Gracias. ¿Inspector? Sí. ¿Se imagina? Kostik sepultada entre sus víctimas. Querida, todos seremos sepultados entre nuestras víctimas. Y, además, inspector, después de todo, usted no es tan malo como parece. Lo sé disimular. Kostik sepultada entre sus víctimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!